26.000 años para que no haya mas peligro se le pueden ponerないas que hacer tienen su bolsita tenemos que darle una? la que me esta aqui la que te que hice? la que me esta aqui aunque creo que voy a cortar primero lo de cuando no se viene a esta 45 traeme uno de esos a la de cualquier tamaño un hombre No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Feliz! Ponlo con el dinero ¡Suscríbete! 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 ¡Se fue! 51 es que no hay palo es que no hay palo hay una plancha es una grabación si, es una cinta digital es una cinta digital es una grabación vamos a ver las grabaciones si, oye ahí está un poco uh no terminas la cocina ve ah es que no es que no se fúen no, ve es que no es no es que no es ok aquí está la cocina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ok! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ok! ¡Ven a grabar! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira lo que voy a hacer! Esta nena, ¿qué te haces? ¡Ah! Es carne ¡Ah, sí! ¿Esto te lo vas a comer tú? ¡Ja, ja! Ya está salto ¡Ah! ¡Ah! ¡Comen! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Ya parado! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Coló! ¡Bueno a Chafira, no Bé! ¡Ah! ¡ Ah, ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Mmm! Mi papá los terminó de criar, yo solo los compraba y los terminaba de criar, pero miren chiquitito, compré doce, y luego me quedaron cuatro, que pasó a los otros? Como llovía y les daba accidentes, accidentes se les llama a ellos cuando les agarra gripe, y ahí quedaban, se morían. Lástima.